Hola, mi nombre es Alba Méndez y te voy a enseñar cómo preparar la piel antes de maquillarte. Bueno, para hidratar la cara, vamos a iniciar con agua de rosas. Puede ser de cualquiera. Una cantidad generosa. En cualquier farmacia la venden, ¿no? Vamos a esperar a que se penetre. Ya que vimos que se secó el agua de rosas, vamos a seguir hidratando con ácido hialurónico. Empezando por la frente. En movimientos circulares. Y vamos a evitar poner en el área de los ojos. Porque es un área muy delicada. Y así nos vamos a ir de arriba a abajo. Y ya que aplicamos en toda la cara, vamos a esperar a que seque para seguir. Y ahora vamos a humectar con cremita facial. Igual en movimientos circulares, de arriba a abajo. En toda la cara, evitando la zona de los ojos. Es importante que también humectemos los labios. Yo uso un bálsamo para los labios. Y una cantidad también generosa. Hasta las orillitas. Y vamos a esperar. Espero que te haya gustado este video. Mi nombre es Alba Méndez. Te invito a que me sigas en mi Instagram como albamdz. Y no olvides seguir a Foro 4 TV. Y no olvides seguir a Foro 4 TV. Y no olvides seguir a Foro 4 TV. Y no olvides seguir a Foro 5 TV. Y no olvides seguir a Foro 5 TV. Y no olvides seguir a Foro 5 TV. Gracias.